El próximo sábado 30 de mayo usted podrá participar del primer torneo de Juegos Callejeros de Sábado Bellanita. Si tienes entre 8 y 11 años, puede ser uno de los 16 seleccionados para este reto. Los requisitos que debes cumplir son Primero, tener en tu casa la señal del canal TVN Dos, la inscripción la debe de hacer un padre o adulto responsable Hasta el 23 de mayo Anímate a participar, llam al 454-0929 O ven a las instalaciones del canal TVN ubicadas en el cuarto piso Frente a la choza Marco Fidel Suárez en Bello No te pierdas la oportunidad de ganar espectaculares premios